Luego me echo mis cervecitas, que al cabo, ¿qué tiene de malo? O sea, esta María hizo más vino, que te preocupes, eso no tiene nada de malo. Pero luego me echo mis cervecitas, que al cabo, ¿qué tiene de malo? O sea, esta María hizo más vino, que te preocupes, eso no tiene nada de malo. Era una boda con niños, era una boda familiar, era una bebida, no, no, para emborracharse. Al final de cuentas, el alcoholismo sería el menos de sus pecados de estos impíos. Hermanos, a ver, ¿somos fanáticos? ¿Somos qué cosa? Conscientes, ¿sí hermanos? Nuestras costumbres no van con malicia. No sé si me están a entender hermanos, muy bien. Porque en la iglesia, hermanos, muchos pensamos que en la iglesia hay nomás estar en oración. No, también a libertad fuimos llamados, hermanos. ¿Sí? ¿Puedo ir a Disneylandia? ¿Puedo ir a la playa? ¿Puedo reírme? ¿Puedo aplaudir? ¿Puedo carcajearme? ¿Puedo emborracharme? Les pido, les pido y les estoy exigiendo esta obligación espiritual. Tienen ustedes que entregarse al Señor. No va a tolerar su hermano esas liviandades, esas charlatanerías, esos abusos, esos desmanes que a veces se hacen entre ustedes mismos y con el pueblo del Señor. Hemos de ser serios en el camino del Señor, porque serio fue Cristo. Solamente los payasos se ponen a bailar y a decir discursos. Nosotros somos movidos por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no necesita chistes ni bromas. Exige seriedad. ¿Qué tristeza siento cuando veo en ustedes esas liviandades? El hombre se ensucia más. El hombre se va más. Llega el momento sagrado de celebrar la comunión con Cristo en esa unión con el pueblo de Dios. Y tengo testimonio de que algunos de ustedes están por allá en las cantinas. Dejan la cantina un día antes, porque al día siguiente tienen que venir a participar de la meta de Cristo. Iglesia del Señor, no te estoy echando mentiras. No te estoy diciendo algo de falsedad. Faltos, engañosos, usurpadores, ladrones que han entrado a saquear el rebaño espiritual. Iglesia del Señor, no los toleren. Iglesia del Señor, descúbrelos en el nombre de Cristo Jesús. A lo mejor puede ser una desviación y con una reprensión pudieran ellos rectificar su vida. O si ya son viciosos de por sí, no te avergüentes, ni tengas temor de decir, porque hemos de conservar la vida. El varón de Dios tenía unos guerreros, tenía unos capitanes en quien él confiaba ciegamente. No estoy descubriendo delante de ustedes, el Espíritu de Dios está descubriendo. ¡Falto! En quien él confiaba ciegamente. ¡Engañosos! Los capitanes en quien él confiaba ciegamente. Usurpadores. Los capitanes en quien él confiaba ciegamente. Y cada uno de ellos fielmente respondió al apóstol de Jesucristo cuidando de este rebaño. Ladrones que han entrado a saquear el rebaño espiritual. Y cada uno de ellos fielmente respondió al apóstol de Jesucristo cuidando de este rebaño. Y tengo testimonio de que algunos de ustedes están por allá en las cantinas. Dejan la cantina un día antes porque el día siguiente tienen que venir a participar de la meta de Cristo. Iglesia del Señor no te estoy echando mentiras. No te estoy diciendo algo de pancedad. Y quisiera... Pero luego me he hecho mis cervecitas que el cabo que tiene de malo. O sea, hasta María hizo más vino. No te preocupes eso. No tiene nada de malo. Era una boda con niños. Era una boda familiar. Era una bebida, no, no, para emborracharse. Al final de cuentas el alcoholismo sería el menos de sus pecados de estos impíos.